Te dejo libre de mi costumbre de preguntar ¿Cómo estás? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Libre de mis inseguridades que me hacían complacerte Libre de mis miedos y de mis pequeñas dudas que te hacían rabiar Estás libre por fin De mis bromas tontas De mi risa escandalosamente sonora a todas horas Libre de mi mirada que absorta te contemplaba Te libero de mis silencios Esos Cuando tus pupilas se clavaban en mí Y me dejabas sin palabras Libre de mis lágrimas infantiles Cuando tu indiferencia me hería Y de mis palabras rebuscadas para hablar de nuestras fallas Te dejo libre de mí De mis ratos de mal humor De mi simpleza De mis días grises de melancolía Libre al fin De mi gran amor por ti Te libero Porque al liberarte a ti Me libero también yo de la dolorosa necesidad de necesitarte Y de misundy Y de mis baptized Lo ciclo que te permitía De mi gran amor por ti De mis Y de mis Y de mis Y de mí Lo ciclo que te permitía De mi gran amor por ti Gracias.